¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en este pequeño video les voy a mostrar cómo es que deben de hacer el proceso para Sube tu Música aquí en la plataforma digital de Best Music Records Ok, bueno, primeramente nos vamos a nuestro buscador ya sea Google, ya sea Explorer Mozilla, el que ustedes utilicen y vamos a poner la siguiente dirección https, dos puntos, diagonal, diagonal bestmusic.com.mx que nos va a llevar a esta página que ustedes ven Ok, de aquí damos un clic en cualquier parte de la imagen damos un clic y nos va a mandar a esta parte que es el menú contextual ¿verdad? aquí en el menú nosotros vamos a entrar a esta parte que dice Sube tu Música le damos un clic y esperamos el proceso de carga entonces vamos a situarnos en esta parte y vamos a aquí en la pestaña número 1 vamos a ver el ejemplo de los formatos de texto en los cuales vamos a recibir sus datos personales como aquí pueden ver tiene su nombre su dirección teléfono tu teléfono celular correo electrónico el nombre de su banda o de su artista el nombre del álbum la lista de temas y el autor entonces este es un ejemplo nada más vamos a la pestaña número 2 la pestaña número 2 es la que nos va a indicar como subir los archivos de música debidamente nombrados y en cualquiera de los siguientes formatos que puede ser mp3 calidad mínima 128 kb con un bailaje mínimo de 44100 y en formato estéreo o bien en archivo web calidad estéreo obviamente esto se va a hacer si tu lo subes en formato web lo tienes que subir archivo por archivo es decir canción por canción ¿por qué? porque el archivo web es una calidad bastante grande y solamente hay capacidad para subir archivos de menos de 100 megabytes y que no salgan pues para que no salgan dañados vamos a la pestaña 3 vas a subir tus archivos de portada contra portada y arte central así como tus logotipos en archivos editables en los siguientes formatos psd de photoshop epsd illustrator en archivo nativo de illustrator en png y en eps de coreldraw vamos a la pestaña número 4 tú vas a pulsar esta parte que dice descarga aquí aquí donde está la palabra aquí vas a descargar lo que estaría el contrato de licencia de uso y explotación de la grabación maestra de música lo llenas con tus datos lo imprimes lo firmas y lo escaneas también debes escanear una credencial oficial por ambos lados según el país donde sea tu residencia o un pasaporte ok entonces hacemos clic aquí y automáticamente como nos damos cuenta se empieza a descargar el acuerdo de licencia de uso y explotación de grabación maestra de la música ok vamos al paso último que es el número 5 bien entonces todos los datos que estaban en la pestaña 1 la pestaña 2 3 y 4 y así sucesivamente los vas a guardar en una carpeta y la vas a comprimir en un archivo .zip y lo vas a adjuntar al siguiente formulario ok primero lo más importante te voy a enseñar como es que debes de hacer un formato .zip para que no haya por ahí este ningún tipo de error no lo envíes en winrar porque nosotros trabajamos con el formato .zip no winrar ojo mucho ojo no winrar solamente .zip entonces vamos a hacer lo siguiente donde está la carpeta de los archivos que vamos a enviar en este caso enviaríamos lo que es el contrato debidamente escaneado enviaríamos lo que sería nuestra hoja informativa entonces para esto vamos a seleccionar primeramente el contrato con control y el botón izquierdo del ratón seleccionamos lo que sería nuestra hoja de informes con control y el botón izquierdo continuamos seleccionando digamos lo que sería nuestro el currículum de nuestra banda o una breve biografía nuestra por ejemplo vamos a tomar estos archivos como si fueran fotografías de la banda o este o o las fotos de las portadas por ejemplo y este vamos a suponer que nuestro disco tiene una dos tres repito con control y el botón izquierdo del ratón vamos a ir seleccionando todo cuatro cinco seis siete y ocho vamos a suponer que son ocho temas las hojas informativas y la autorización de uso de explotación de la licencia de música entonces nos le vamos a dar clic con el botón derecho del ratón clic derecho y aquí viendo lo importante nos vamos a ir a enviar a y luego carpeta comprimir en zip le damos clic y dejamos que la máquina haga el proceso de compresión y nos va a quedar una carpeta como esta que vas a ver a continuación ok disculpen ustedes pero estoy un poco un poco enfermo de la garganta bueno nos queda una carpeta como esta y lo que vamos a hacer es ponerle renombrarla le vamos a poner el nombre de prueba punto zip bueno ya está listo le damos enter y bueno nos va a quedar una carpeta como esta vamos a quitarla de esta zona la vamos a cortar cerramos aquí y la vamos a poner aquí en el escritorio donde estamos trabajando bueno este es el proceso para que tu comprimas tu tu material tu música tus datos en un archivo punto zip después lo que sigue es regresar a la página y vamos ya que está todo guardado en un archivo punto zip los vamos a juntar al siguiente formulario aquí es muy importante que nos pongas tu nombre o sea que pongas datos fidedignos porque sería pues digamos que tu nombre artístico con el cual nosotros vamos a reconocer el material que nos estás enviando por ejemplo vamos a suponer que se llame a ver la banda la banda de las estrellas por decir algo ahí está ese sería el nombre y vamos a poner un correo electrónico sería la banda de las estrellas y sería .com .mx si tu quieres bueno ok entonces ya que está esto vamos a buscar el archivo la carpeta que hicimos en .zip vamos a darle clic con el ratón aquí donde dice seleccionar archivo en este caso lo tenemos en el escritorio y vamos a buscar la carpeta que nosotros comprimimos para poderla enviar y aquí está aquí está nuestro archivo dice prueba.zip lo seleccionamos y le damos a abrir esperamos unos segundos a que cargue y bueno como puedes ver aquí ya está aquí como puedes darte cuenta ya está ya está cargado entonces ojo nos posicionamos aquí arriba donde dice enviar y solamente con un clic izquierdo del ratón un clic vamos a esperar un tiempo esto es dependiendo del peso de tus archivos recuerda que no puedes o más bien que el tamaño máximo de archivo que puedes enviar es de 100 megabytes ok pauso un poquito el video para que nosotros podamos este ver el proceso ok en un momentito regreso con ustedes bueno pues ya estamos de regreso con ustedes aquí como pueden ver ya nos salió un aviso donde dice gracias tu mensaje fue enviado bueno pues este es el proceso hasta aquí ya se terminó el proceso ya tus archivos ya deben de estar en nuestros servidores y nuestro sistema a nosotros nos da un aviso en el cual nos indica que tú ya subiste un material y bueno nosotros vamos a proceder primeramente a checar que todo el material haya llegado de manera correcta y de inmediato nos vamos a poner en contacto contigo vía telefónica con los datos que ya nos diste en los documentos iniciales y vía correo electrónico para hacerte saber en cuánto tiempo va a estar ya habilitada tu música en nuestra plataforma digital bueno pues yo me despido espero que este tutorial te haya sido de gran utilidad de gran ayuda es la intención y bueno pues un agradecimiento porque preferiste la plataforma digital de Vesmyster Records saludos y bueno pues